Empezamos amigos televidentes, atención, este momento nos enlazamos con nuestra compañera Gabriela Campo Verde que se encuentra en el Parque Abdón Calderón, en el Centro Histórico de Cuenca en donde el alcalde de Sevilla de Oro, Rolando Calle y varias autoridades del cantón solicitan al gobierno el pago de las asignaciones pendientes. Buenas tardes Gabriela, adelante con tu informe. Se ve, se siente, Sevilla está presente. Amigos televidentes, muy buenas tardes, este momento nos encontramos en el Parque Abdón Calderón en donde el municipio, el alcalde de Sevilla de Oro, Rolando Calle, junto a representantes de 24 comunidades están haciendo una manifestación pacífica acá para exigir los recursos que se les está adeudando por parte del gobierno nacional, es decir, hay varios meses que no ha pagado absolutamente nada los recursos al gobierno y el alcalde está terminando justamente una rueda de prensa se va a dirigir a la gobernación de la SUA para presentar un documento, un documento al gobernador José Jaramillo. Vamos a tratar de conversar con el alcalde, alcalde, buenas tardes, coméntenos la situación que están atravesando en Sevilla. Están exigiendo al gobierno nacional el pago de las asignaciones correspondientes porque hay proyectos que están suspendidos. Muchísimas gracias, un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos mira por estos medios Sí, el día de hoy nosotros hemos asistido aquí a la gobernación para hacer un llamado al señor gobierno nacional que a través de su ministro de finanzas cumpla con las asignaciones que están recortadas desde el mes de junio para el alcance de Sevilla de Oro. En un inicio se recortó el 22% y en los dos últimos meses hemos visto reducido más del 30% en el presupuesto de nuestro pequeño hogar. ¿Cuáles se adeudan actualmente, alcalde? 250 mil dólares es lo que nos adeudan. Para muchos será un poco dinero, pero para Sevilla de Oro, que es un pueblo pequeño, que sobre todo administramos nosotros con los recursos que nos da el Estado, es una catástrofe. Nosotros estamos prácticamente con azoga al cuello, como dicen vulgarmente, y no podemos continuar administrando nuestro hogar. Alcalde, hay medidas también. Si no hay una respuesta en cinco días, ustedes continuarán con estas movilizaciones pacíficas. Sí, nosotros vamos a continuar con la movilización, pero dentro de nuestro territorio estaremos parándonos en la calle, pacíficamente, haciendo que el gobierno nos escuche. Tiene que escucharnos el señor gobierno nacional. Gracias, alcalde. Así es toda la información que nos brinda este momento el alcalde Rolando Calle. Es importante, van a tener una reunión ya con el gobernador José Jaramillo para entregarle justamente este requerimiento a que llegue hacia el gobierno nacional. Como dijo el alcalde, tienen cinco días para dar una respuesta. Eso lo está pidiendo él. Si no, continuarán con las movilizaciones pacíficas. Hoy están aquí en Cuenca, pero también esta medida se mantendrá dentro del cantón Sevilla de Oro. Este es el informe que yo les tengo hasta el momento desde el Centro Histórico de Cuenca. Seguimos con ustedes en Estudios. Muy buenas tardes.